Soy originario yo de la zona E, y el desastre que hubo fue que los que estaban a 100 metros de longitud de largo, esos los últimos quedaron soterrados, pues están sepultados con el desborde, porque es una mina ilegal que se metieron ahí la gente y llegaron y sacaron lo que le llaman las cuñas, entonces quedó sin cuñas, entonces en quedar sin cuñas se quedó el timodil y ahí quedaron soterrados donde se exportó la tierra de lo alto. ¿Qué cantidad de personas están soterrados o fueron afectados por este derrumbe? Lo preliminar que se tiene es entre 8 y 16 personas, pero hasta el momento los bomberos están en la busca y rescate, porque eso está a 100 metros, que eso está invadido de tierra, pues no tienen que ocupar maquinaria pesada. Entiendo. ¿Ustedes han pedido ayuda a las autoridades de la alcaldía o autoridades del SINAPRED para el rescate de estas personas? Hasta el momento solo están los bomberos y la ambulancia del Minza que se hizo presente en la mañana, y la policía que está ahí. La policía los advirtió, les dijo que desalojaran ahí, pero no hicieron caso. La policía les advirtió, desde hace mucho rato tienen que le advirtió a la policía.